momento de darles la bienvenida a un nuevo capítulo de página de moda hoy día vamos a conocer a la marca popa spacewear y para eso para que nos cuente todos los detalles de cómo nace de qué la caracteriza estamos con su creadora sofía bachelieres lo dije bien perfecto perfecto entonces sofía bienvenida a los 40 bienvenida a página de moda muchas gracias martina sofía a mí bueno conocí tu marca la vi me llamaron la atención varias cosas y una de las cosas que me llamó la atención es que es una marca relativamente nueva cuando parte popa spacewear esta marca parte aproximadamente en el año 2019 ahí con toda la pandemia de por medio y ahí empezamos bueno con la línea más deportiva que fue por donde empezamos y también tuvimos que sacar obviamente una línea de mascarilla hay adaptándonos al contexto también sí y yo bueno estudié igual diseño de vestuario en la universidad del pacífico todos sabemos que ya no existe pero eso no me impidió poder seguir con mi sueño y lo que me apasiona que es bueno la moda y como parte también tu interés en el diseño desde chica como como te diste cuenta que bueno era lo que te querías dedicar mira todo parte por mi mamá o sea tengo que agradecerle a ella de que me haya mostrado de pequeña a mí y a mis hermanas todo este mundo de la feria de bandera las tiendas antiguas donde estaba la los vestidos de novia zapatos los cerros de ropa cuando ya ahora se usa más pero antes era algo en usuario sin usual y ahí puede ver todos los detalles de las prendas las telas los cortes y me fue enamorando poco a poco de esto de la ropa obviamente después quise sacar algo desde mi propia creación y ahí puede desarrollar mi marca después de la observación de todo eso también y como partiste te acuerdas por ejemplo cuál fue tu primer diseño cuál fue la primera cosa que diseñaste que dibujaste sí o sea ardos prototipo en una primera instancia pero no puedo olvidar en esta chaqueta que justo hasta acá que la traje está claro está como de las emblemas de la marca de hecho tiene nuestra etiqueta antigua nuestra primera etiqueta si la chaqueta cosmos que una profesora de la universidad me ayudó a desarrollar la pieza porque bueno no es muy no es muy fácil es una prenda más bien compleja pero creo que es lo que nos llevó y nos dio ese salto a que la gente los conociera y nos identifica mucho el estilo de la marca también y cuál crees tú que podríamos decir que justamente es el estilo de la marca bueno el estilo ahora también es el cosmos crop martes que es este lo sacamos en hartos colores no fue bastante bien pero este para mí me favorito así una prenda es sublimada también usamos bueno la tecnología de ese punto y yo creo que nuestra prenda icónica en realidad pero están estas prendas que tienen una característica que es más deportiva finalmente pero también tenemos por ejemplo esta que está acá que ya es directamente como sastrería o lo que tú estás usando que obviamente de tu marca sí claro por suerte bueno he tenido la suerte de estar trabajando con un sastre guillermo una persona muy especializada que me ha ayudado y apoyado por desarrollar estas estas piezas porque hoy en día en chile es un oficio muy escaso entonces por eso he podido lograr hacer tanto este blazer que es el blazer virgo y bueno el que tengo puesto es el traje piscis como yo hay unos detalles que no sé si la cámara nos alcanza a notar pero por ejemplo acá tiene felpa como que hay hay harto bueno la parte como del forro interior también hay otros detalles que creo que le dan como una característica especial si lo especializamos en los detalles yo creo que es nuestro fuerte y por lo que la gente igual nos conoce y además las telas no convencionales como la felpa que es una tela de tapicería y la usamos en sastrería que es algo que uno dice como nada que ver entonces son una innovación y la gente le gusta no nos hemos tenido buena recepción también esta falda 100% en felpa sofía y en qué te inspiras al momento de hacer tus diseños bueno es una pregunta difícil en realidad pero creo que hay varias fuentes de inspiración como ya sea el arte o la música hay diferentes referentes por ejemplo la primera colección que hicimos llamada life on mars que obviamente de beat boy exacto eso también bueno es uno de mis referentes pero en general también en el arte esta caso me encanta hay diferentes formas de cómo se puede representar eso en las prendas como en la forma las texturas los colores todo ya engloba un diseño y la identidad de la marca y en este momento en que estás trabajando estás trabajando una nueva colección estás como afinando prenda en que está ocupado ahora hay el diseño que estás haciendo así bueno no no estamos haciendo una nueva colección como invierno como debería ser pero nos encontramos en un momento que estamos perfeccionando como tú dices las prendas el moldaje porque una de nuestras estrategias es tener prendas como permanentes e ir cambiando las telas o ajustando el diseño los calces siempre creo que podemos innovar desde un mismo modelo entonces es mejor hacer algo bien hecho que hacer mucho nuevo que tampoco quede muy bien claro tengo la sensación de que como que cada pieza la trabajas como si fuera una pieza icono finalmente de la marca no si es igual es bueno y malo porque también como son prendas complejas o icono como tú dices cuesta encontrar personas que estén dispuestas a trabajar este tipo de prendas entonces por eso igual estoy muy agradecida de las personas y profesionales que me ayudan a desarrollar la marca popa spacewear en serio sofía y donde te gustaría ver a popa spacewear que que te gustaría hasta dónde te gustaría llegar a la marca hoy me gustaría bueno hacer ojalá un desfile ya sea nacional primero siempre como hacerlo en el propio país llegar a más personas que más personas nos conozcan y un objetivo o sueño más a corto plazo es poder tener un taller como ahora estoy trabajando igual desde mi casa todos iniciamos así yo creo un taller donde pueda tener todo el equipo y creo que podríamos desarrollar cosas aún más increíbles en serio esto fue página de moda conociendo más entonces de popa spacewear acá en los 40 y